Hemos tenido estas denuncias, no solamente los familiares, sino también de que se están haciendo cobros. Inclusive se nos ha dicho que tenían tarifas. Por ejemplo, que en Islas de la Bahía algunas personas han dicho que cobraban en dólares, que son 10 mil dólares. Imagínense ustedes quién va a invertir, quién va a tener un adecuado clima de inversión en ese sentido. ¿Dólares por un licenciamiento ambiental? Y si el proyecto es mayor, si el proyecto es más grande, dependiendo de lo que se va a aprovechar o va a explotar, pues pudiera subir la cantidad de dinero solicitado. Entonces, solamente han sido así, denuncias, pero no son formales. Por eso nosotros queremos hacer todo el peritaje necesario para que no caer en irresponsabilidad y tener los nombres completos de las personas y de los proyectos. Lo que antes se conocía como Defomini, que ahora es el Instituto Nacional de Geología y Minas, también se anunció como una unidad a intervenir. Nosotros, pues, en esta institución está listo con los expedientes que se manejan, especialmente de las compañías mineras y solicitudes nuevas que, a partir de la nueva ley de minería, ingresaron el año pasado. Por lo pronto, no ha llegado aquí al Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGIEOMIN, ninguna comisión. La meta es, en abril, tener los resultados de las intervenciones a estas dependencias y, si hay irregularidades, tomar los correctivos correspondientes. Juan Carlos Paz, hoy mismo.